Comedios. La Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General, Arturo Curatola. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola, me da la bienvenida al programa de la Cámara de Comercio Italiana de la República Argentina. Hoy con un día muy especial, seguramente nos está escuchando nuestro conductor Francisco Tosi. ¿Estás ahí, Francisco? Con suma atención. Bueno, gracias. Bueno, hoy hemos tenido un día muy intenso. Primero porque fue, bueno, la asamblea de la Confederación Argentina de la Medina de Empresas, donde había 600 presidentes de empresas de todo el país y concurrió también el presidente de la Nación Argentina. Bueno, fue interesante. Los empresarios manifiestan, como siempre, esta esencia empresarial que pone fuerza y ganas y expectativas, y bueno, le pidieron al presidente, obviamente, todos los defectos conocidos que tenemos, que estamos soportando las empresas, las cargas financieras, las cargas impositivas, las cargas, bueno, todo lo que sabemos que hay en la Argentina, que no vamos a ampliar detalles en este programa. Y después venimos ahora a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde nuevamente otra asamblea con la elección y renovación parcial de autoridades, lo cual también hay una muy intensa concurrencia. Estábamos con 320 personas, o sea que estamos hablando de que hay interés en el empresariado. El empresario se pone de pie siempre. Y hoy vamos a hacerle contar a un empresario que se pone de pie siempre, que tiene un origen italiano reconocido, porque aparte es profundamente italiano, que es el ingeniero Carlos Areco, que lo tengo al lado mío. Te lo paso, Francisco. Francisco, muchas gracias. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le va? Espera, porque nos hemos dicho. Francisco Tossi. Hola. ¿Cómo está, ingeniero? Francisco Tossi en el programa de Italianos y sus negocios. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Cuéntenos usted cómo está viviendo esa asamblea y, bueno, algunas de las cosas importantes que está usted desarrollando, ¿no? O la Bolsa de Bahía Blanca, o la construcción, todas esas cosas. ¿Qué hace? Yo creo que los empresarios tenemos los genes de empresarios. Claro. Y a nosotros, digamos, los escenarios cambian. Pero lo que nunca va a cambiar no es nuestro espíritu emprendedor. No siempre el viento es favorable. Estamos pasando momentos difíciles, no es ninguna novedad, todo el mundo sabemos, que a nivel nacional no tenemos una gestión que nos pueda alegrar o entusiasmar. Pero sí el espíritu empresario y con nuestros padres y amigos y asociaciones. Ahora estamos en la Bolsa de Buenos Aires, el rodeo de empresarios también, donde brindamos por la vida empresaria, por el futuro y porque hay que seguir remando. Y en eso estamos. Y de eso no nos van a hojar nunca el buque. Así que, en ese sentido, feliz de poder seguir haciendo cosas a un momento tan difícil como este. Porque no... Porque no... Exactamente, eso quería compartir con la audiencia los últimos proyectos, claro. Sí. No, acá Arturo me dice lo que estamos haciendo. Nosotros, digamos, en cuanto la situación se ha complicado y mucho, buscamos con mi hijo y la familia buscar actividades donarizadas y por eso hemos comprado dos buques petroleros para poder llevar adelante nuevos proyectos e iniciativas. En el momento... Uno tiene que invertir, porque esto no invierte uno para este año en el que viene. Esto es de largo plazo. Y entonces, así lo hemos hecho. Hemos presentado una interesante alternativa en la zona de la Valle Blanca, en el área portuaria. Son buques de transporte, ¿no? De transporte de petróleo. Sí, transporte de petróleo. Sí, sí, sí. Nosotros lo generamos. Somos el delivery. Claro. ¿La distribución? Sí, sí, sí. Trabajamos y estamos muy cómodos con el grupo suizo que se llama Transfigura, que es el holding de combustibles más grande del mundo. Y, bueno, estamos trabajando muy bien. Y ampliamos y ampliamos y ampliamos. Nosotros damos abasto. Habrá que pensar en un tercer barco. Pero somos felices porque nos demostramos a nosotros mismos que querer es poder. Siempre hay esa posibilidad de dar un paso adelante. Y el almacenamiento del petróleo allí donde se hace, en el puerto, ¿cómo funciona? Bueno, el Bahía Blanca cuenta con tancaje, ¿no? Claro. Primero que tenemos una destinería donde se transforma el crudo en petróleo. No alcanza lo que da de acá y se importa para poder tener las destinerías en marcha. Y ese petróleo se atiende para, en el caso nuestro, el servicio de banca. Bahía recibe más de mil bucles por año y que habla con combustible, felizmente. Y además, ¿también el polo petroquímico consume petróleo o solamente gas? No, el polo petroquímico está hecho, digamos, parte del gas, del gas natural. Claro. Bahía Blanca recibe 140 millones de metros cúbicos por día y que se lo procesa en el polo petroquímico. Antes se lo quemaba, la barbaridad. Y ahora se les trae el metano, etano, propano y butano, que son los gasos caros. Para hacer los polímeros. Para hacer exactamente. Dice que Brasil no tiene esa tecnología, hoy quema. Para sacar el petróleo debajo del mar, primero hay que sacarle el gas. Y el gas lo tiene y lo quema. Y no tiene tecnología Brasil para hacer separación de gases. Uno piensa qué pasará y eso sí. Yo creo que es un crimen y te dicen, nosotros lo podemos hacer. Ustedes argentinos lo pueden hacer. Es así. Nuestra empresa tiene base con la civilidad también. Y a uno me parece mentira que sea así. Pero bueno, es la realidad. Claro, es una realidad. ¿Y de qué otro tipo también de proyectos tiene? No sé si en la bolsa o en la obra pública. Imagino que hay muy poca construcción privada o algo tal vez haya. Sí, sí, sí. Pero nosotros, digamos, el caso que yo le digo es una actividad privada de la familia. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y estamos en sociedad con otra familia amiga. Y bueno, nuestros hijos que se conocieron son el lazo que se generó. Ah, fue a partir de una relación, digamos así, social, si se quiere. Social. Socio-empresarial. Yo nunca tuve ni un buque a remo, ni un bote a remo. Lo más que navegaba era un windsurf. Y así pasó todo un cambio. Claro. Cuando hablamos al cliente y nos preguntaban, ¿cuántos barcos tiene? Ninguno. Pero tenemos, esta es nuestra historia de vida. Todo esto hizo Grupo Alejo en todos estos años. Bueno, acá y en Brasil, donde tuvimos la sede durante 10 años, ¿no? Claro. Y ahora tienen actividad en Brasil, ¿no? Sí, tenemos actividad en Brasil. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de actividad si nos podemos compartir? Bueno, estamos en la parte tecnológica. Tecnológica. Grupo Alejo se dedica a la tecnología, tanto a la FinTech como a ese tipo de cosas. Felices de hacerlo, ¿no? Claro, porque la última vez que habíamos hablado habíamos comentado algo de los proyectos tecnológicos. Perfecto. Sí, exactamente. Y hoy la tecnología es todo. Claro. Y tecnología no podemos cortar con futuro. Bueno. Yo lo hacemos y contento de hacerlo. No quiero quitarle más tiempo. No, David, es un placer hablar con ustedes. No, no, muchas gracias. Y arriba la italianidad. Por supuesto. Yo vengo de cuatro abuelos italianos y ocho bisabuelos italianos. Bueno. Italianos del norte. Magnífico. Mi abuelo era romana. De los restos somos jeromeces. Magnífico. Vamos a ver cuándo podemos también aparecer con el programa de radio en Bahía Blanca. Así que... Será un placer. Todo lo que necesiten, cuenten conmigo. Bueno, yo lo comprometo a Arturo para esas gestiones, pero él sabe que yo siempre lo empujo. Ahora le paso a Arturo. Muchas gracias, ingeniero. A lo que sea grande. Muchas gracias. Bueno, Francisco, viste que acá el italiano, que es tan versátil que pasa a ser de la construcción, bueno, a tener barcos, como él dice, nunca había navegado, ¿no? Claro. A la tecnología. A la tecnología. A la tecnología. Bueno. Muchas gracias, Arturo. Te dejo porque tenemos un programa muy intenso hoy. Adelante, adelante. Te mando un abrazo y saludo a la audiencia. Una agenda muy apretada y que siga bien ahí en la asamblea. Gracias, Arturo. Chao, chao. Ana Lanzani, ¿cómo estás? Francisco, muy bien. Muy, muy bien. ¿Vas? Muy bien. Yo directamente no te presento porque has estado otras veces en este programa. Solamente digo que Ana Lanzani es, bueno, nació en Italia, ha venido acá hace unos 5 o 6 años, si no me equivoco, se graduó en Economía Empresarial en la Universidad de Pavia, creo, no equivocarme ahí. Y ha desarrollado, y por eso nos interesa su punto de vista, porque a través de estos años, ella ha, vamos a usar una palabra financiera, reperfilado su personalidad laboral y ha llevado adelante, y la verdad que no creo que lo haya leído ningún libro, dos actividades o tres prácticamente, una de tipo, digamos así, histórico-gastronómico, otro de tipo filológico-pedagógico y otro de tipo de consultoría profesional. Y ha logrado de una persona, certez, y por supuesto creo que trabaja mucho más que antes, pero bueno, también ha desarrollado su propia empresa y recientemente que ha ido de viaje, creo que deben haber sido sus primeras vacaciones en no sé cuántos años. Así que bueno, quisiera, Ana, que nos puedas contar segmentando cada uno de estos tres campos y que nos lo cuentes vos. Perfecto. Bueno, primera cosa, tengo que aclarar o precisar, no sé cómo se dice, que no son cinco años, a mí me parece un año, pero llegué en 2013, yo no lo puedo creer, tengo que hacer la cuenta con los dedos. ¿Más de ocho años? Sí, hay muchísimo tiempo, a veces me doy cuenta, me doy vuelta y digo, es una vida casi, casi nueve. Bueno, un montón de tiempo, a pesar de que sabemos además de conocerlos, que parece que nos conocimos literalmente ayer. Bueno, no importa. Esa era una cosa filosófica. No, pero es algo muy válido porque a veces la visión del tiempo depende del punto de vista. A uno a veces le parece que el tiempo es escaso que le falta, después de repente un día parece, o un periodo parece que a uno le sobra, pero a las personas que ocupan el tiempo productivamente como vos, siguiendo un proyecto y sobre todo, y quiero insistir sobre este concepto, un proyecto que no es que vos, que leíste muchos libros y te formaste profesionalmente, no es que lo habías leído en un libro, porque yo no creo que nunca en esa universidad que ambos fuimos, por eso hago hincapié sobre este tema de la Universidad de Pavia, que está a 20 kilómetros de Milana, al sur, es una universidad muy buena, con una gran formación, pero yo creo que esto no te lo enseñaron. Mira, cuando, es exactamente como decís vos, cuando yo estudié y estudié negocios y fui en varias, aparte de la Universidad de Pavia, que fue mi alma mater, como dicen, después fui a... Alma mater tichinensis. Exactamente, que, si aprovechamos, que la más antigua, no la más antigua universidad, porque la más antigua universidad, que se llama Universidad de Boloña, pero todavía, en el 800 después de Cristo, ya era una luz pura, una escuela de leyes. Entonces, es la más antigua escuela de leyes de la edad moderna. Bueno, en el aula donde yo me recibía, donde vos doctoraste, el aula, como se dice, el aula de Longobardi. Claro, porque era durante el Imperio Longobardo que comenzó a ser una escuela de leyes, que vos decías, y de formación de los hijos de los nobles, o de los poderosos. Certamente, bueno, nada, eso es para decir que, como ya en los estudios de Pavia, y no solo, porque después estudié negocios en Singapura, hice un MBA acá en el IAE, estudié en Nueva York, en otra escuela de la CUNY University, a Baruch College, estudié en Londres, a Kingston University. Lo que te enseñaban, lo que te enseñan es estar muy enfocado con un proyecto unitario. Y, de hecho, yo venía con un proyecto unitario, porque cuando me mudé de Europa, en realidad yo vivía entre Europa y Estados Unidos, y me mudé a trabajar en Argentina, era con un proyecto, digamos, dependía de una empresa italiana, del Verde, lo podemos decir, que era acá y era destinada a ser vendida. Entonces, mi proyecto unitario desde el tiempo de la universidad siempre fue trabajar en una empresa, en marketing, de forma enfocada, como me habían enseñado, y después pasar a la consultoría, que es lo que hice y abrí mi propia consultora. O sea, se olvidaba, digamos, la parte que quizá ahora se está un poco recuperando en las escuelas de negocio. Creo que en mi época, que era una época muy exiquista, se olvidaban acordarte, que después pasan momentos económicos, digamos, raros. Nadie se imaginaba pandemias, pero crisis económicas siempre hubieron, y seguramente no nos enseñaron, o por lo menos a mí no me enseñaron a enfrentarlas desde el punto de vista laboral. Era ese enfoque del, digamos, todo va a salir bien. Todo en realidad siempre va a salir bien, pero, digamos, de trabajar... No estamos tan seguros que todo va a salir bien, ¿eh? Sí, yo soy optimista. Sí, no, no. Optimista podemos ser, pero cuando vemos, no sé, por ejemplo, el rumbo de la economía, nos damos cuenta que... Es eso mismo, que hay turbulencia. Y, digamos, ahora hay una turbulencia extraordinaria, pero no es la primera vez en los últimos 50 años que hay turbulencia de menor o mayor entidad. Bueno, a esto, y entonces, esa idea del proyecto único, coherente, que en mi caso se explicaba con universidad, estudiar, digamos, maestría, 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 empresa, 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 carrera de empresa, consultoría propia y seguir. Y en realidad lo hice como de manual y como a veces se hablaba de... Y cuando éramos chicos se hablaba de tener un destino, muerto. En realidad, mientras tanto, acá en Argentina, que es un laboratorio excelente, excelente en el sentido que pasa muchas cosas, ¿sabes qué quiero decir? Acá en Argentina pasó el 2018. Yo abrí mi consultoría a la mitad del 2018 y pasó el 2018-2019. Entonces, empresas que tenían un problema de acceso al crédito enorme. Claro, y además recesión, ¿no? Además recesión. Recesión con las empresas que yo había priorizado como empresa clientes, que eran las empresas medianas, digamos. Yo me ocupo de consultoría de innovación y marketing. Entonces, mi proyecto era como en Argentina, igual que en Italia, hay a nivel de numerosidad muchas empresas pequeñas barra mediana que no tienen una dirección de marketing interna y tampoco pueden permitirse, digamos. O sea, no tienen escala para eso. No tienen escala para tener un director de marketing único interno. Y estos iban a ser, también son, pero, digamos, iban a ser en el proyecto del 2016-2017, que se tenía que desarrollar en 2018, iban a ser justamente el prospect, digamos, la cartera de mis clientes, números muy en alto número, en un momento donde todos estábamos apostando a una economía en desarrollo, a más estabilidad, etc. Así no fue y además, justamente en 2018-2019, justamente las empresas que tenían que ser, en mi proyecto inicial, mi principal cliente, numerosísimos, eran las que no llegaban a pagar la tasa de intereses, porque hubo, hubieron esos años de intereses altísimos, de intereses pasivos, de costo del dinero muy, muy, muy alto. Entonces, eso, digamos, es el principio de la historia. ¿Vos interrumpirme cuando quieras? No, 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 al contrario, me parece bien que diste el escenario, porque eso te llevó a buscar las otras actividades. Eso, exacto, eso llevó a varias cosas, digamos. Primera cosa, seguir. Entonces, a seguir, la consultora sigue, sigue de pie, ah, perdón, no lo dije porque ya entramos en el obvio, pero después de la parte de recesión económica de 2018-2019, Argentina llegó al 2020, como el final fue el 2020 con el lockdown, pandemia, desastre global, etc. Danos el nombre de tu consultora, Anna. Consultora Connectar, es una consultora de innovación, comunicación, innovación, y marketing, planes de marketing. ¿Cómo se conecta uno con esa consultora, justamente? Consultora Connectar.com, online. Hay una página web en tres idiomas, porque trabajo. Ah, Connectar con dos N. Con doble N. Esa es una cosa importante. Consultora Connectar con doble N, porque mi nombre, cuando llegué acá, yo me llamo Anna, y todos me llamaban Anna, obviamente. Y siempre, digamos, empecé a presentarme y me llamo Anna con dos N. Y este juego del nombre con dos N pasó al nombre de la consultora. ¿Qué funciona? Ego, tenemos que aclarar esto, porque empezamos con una historia trágica, 2018, 2019, llegamos a la pandemia, etc. La consultora funciona. No funcionó desde el día uno, digamos. Esa enormidad de clientes que me esperaba que vinieran a despertarme día, noche, y vacaciones, no aparecieron solos. Entonces, el arranque fue más lento por un tema, yo diría conjuntural, pero quién sabe, quizás el proyecto no era tan bueno como pensaba yo. El proyecto estaba, para mí era bueno, pasaron las cosas que pasaron, el escenario es esto. El proyecto sigue, en realidad, la consultora sigue, y ahora tenemos bastantes clientes para estar de pie, para, digamos, para tener una oficina, para poder tener una cartera de clientes buena. Por eso tener a Anna Lanzani es un lujo, porque nunca tiene tiempo para nada, porque hace justamente todas las cosas juntas. Contanos, contanos la parte ahora de la escuela. La otra parte, digamos. Este arranque lento, justamente acá, este arranque lento de 2018, 2019, y de los meses terribles, del principio de la pandemia, dieron tiempo también para dejar florecer otras cosas, que son dos antiguas pasiones. Una que, de alguna forma, creo que comparto con vos, vos también sos un economista con pasiones literarias. Ah, sí. Después salen, digamos, salen de otra forma, se concretan de otra forma. Pero, digamos, si yo te digo, sí, estudié economía, pero no es la única cosa que me interesa, pienso que en tu caso podés reconocerte en esto de, bueno, vos sos economista, pero no solo. Totalmente lo reconozco en eso, sí, sí, en esa, digamos, claro, poliinterés. Pero entonces, ¿vos qué decidiste hacer? Yo, a lo largo de cosas. Una, respondí a una realmente exigencia del mercado. Me di cuenta que hay enormes oportunidades de mercado en la enseñanza del idioma italiano, no solo en Argentina, sino en el mundo. Estaba explotando y explotó al principio de la pandemia. Y ahí sí pasó el contrario de lo que me estaba pasando en la consultoría. Me vinieron a buscar muchísimos, yo tenía, yo estaba certificada, tenía certificaciones, la renové para la enseñanza de italiano desde que era estudiante yo misma, chica, era una antigua pasión, por eso lo digo. Y eso realmente cuando te dicen los clientes que te vienen a buscar, que vos estás de vacación y no quieres saber nada, y eso pasó y sigue pasando. Y una de las cosas que me habían enseñado, yo sí, está así, siempre en mi trabajo era, bueno, tienes que tener un proyecto, pero también ir donde anda el mercado. Y esa fue, y ahí abrimos con dos amigas, una escuela de idiomas que no estaba en los planes en ningún lado, que surgió desde responder a la demanda de los consumidores, una cosa medio orgásmica para quien se ocupa de marketing, y literalmente responder a las reales demandas de los consumidores. Y empezamos, digamos, de a poco, ahí también, otra cosa que me enorgullece del proyecto de la escuela, que lo hicimos, es un negocio donde la reinversión en el negocio nunca fue a más de dos meses, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, sí, es de corto, digamos, de corto plazo. Cortísimo. Contanos, si tienen clientes de todo el mundo, ¿no? Tenemos clientes de todo el mundo, y ahí viene con el tercero, digamos, la tercera faceta de quien estabas hablando vos, porque además de ofrecer cursos de idiomas italiano, no solo para ciudadanía, hay muchísima demanda de personas que piden certificaciones de ciudadanía para matrimonio, nos dimos cuenta, y ahí sí lo hacemos, creo yo, bien, ahora, ahora, digamos, la creída, pero lo hacemos bien, porque hicimos sí un análisis, desde adentro, de los problemas que tienen muchas de las escuelas de idiomas, tienen el problema que pagando poquísimo, también escuela muy renombrada, pagan poquísimo los docentes, entonces no consiguen, tienen costos de estructura altos, pagan poquísimo los docentes, no consiguen docentes madrelingua, y no es lo mismo, no consiguen docentes, digamos, certificados, o que tengan un percurso de estudio para poder enseñar, y no es lo mismo. Entonces, nuestra escuela garantiza garantiza, precios justos, poquísimo margen a la escuela, todo lo que paga el cliente, va, se redistribuye entre los docentes, los poquísimos márgenes, hacen igual, que sea, aprofito la escuela, porque la propuesta es sólida. que sea redditicia, y cómo se conectan con la escuela, cómo hace una persona para llegar a la escuela. Es una de las páginas de consultoraconectar.com, porque la escuela es parte de consultoraconectar, entonces consultoraconectar.com, conectar siempre con docentes, no, consultoraconectar.com, se va a la página escuela, porque justamente consultoraconectar, es una consultora de internacionalización, y la escuela, ¿qué más tenemos de internacionalizante? De ahí, de hecho, salieron las primeras demandas, que una escuela de idioma, van a ver, profesores certificados, profesores madrelingua, solo online, el proyecto es solo online, así que los gastos de estructura son nada, poquísimo, es el uso de las aulas virtuales, y no solo, y ahí llegamos a la tercera, digamos, a la tercera cosa que surgió bastante sola durante la pandemia, también, digamos, respondiendo en este caso, no al mercado, sino a una antigua pasión. Yo siempre me ocupé de alimentos, del mundo de los alimentos, tenía un, tenía un, mi primer blog, es de 2007, 2008, de los primerísimos blogs, una pionera, fue bastante pionero, era un blog de alimentos, de historias, de comida, ahora después cambió el blog, y se renovó, porque Splinter, que era, esa una de las primerísimas plataformas, hasta lo cerraron, entonces, respondiendo a esta, de vuelta, antigua pasión, y acá, creo que durante los estudios, nos lo explican bastante, que uno tiene energía, no infinita, pero, más haces algo que te gusta, más tenés energía, para trabajar, claro, se va realimentando, se va realimentando, y entonces, ¿qué pasó? Que me está corriendo el horario ahora. No, basta, basta, entonces, la escuela de idiomas, de idiomas, también, salió a ofrecer, a todos, los institutos de cultura, y las escuelas, del mundo, desde Singapur, tenemos clientes, en Singapur, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, cursos temáticos, de historia de la cocina italiana, que no los hace casi nadie, eso era donde llegamos, entonces, la cocina italiana, es estereotipada, normalmente, uno dice, ah, la carbonara, qué bueno, listrufoli, la carbonara, tiene mucho más atrás, y tiene, es una de las excelencias italianas, que se pueden contar, y desarrollar, entonces, nosotros, hay que hacerlo, hay que hacerlo, de forma, entre comillas, inteligente, aceptable, para la audiencia, entonces, ahí estábamos, bastante, nos sentíamos cómodos, hasta dimos, ahora no está de moda decirlo, pero dimos cursos en Siberia, yo me acuerdo, hace, hace seis meses, antes que pasara todo, este, este lío, yo estaba con una, la escuela, el centro de idiomas, de la universidad tecnológica, de la Siberia, de Novi Sibir, hablando de, aceituna, de las mujeres, que recogen aceitunas, en Calabria, y, y estas cosas pasan, si tenés contenido, además, que método, de, de enseñanza, entonces, y, salís a hacer propuestas, porque las escuelas de idiomas del mundo, los centros de cultura, las escuelas de idiomas, están buscando, programas, especiales. Claro, porque ayudan, ayudan a aprender, por eso verán, lo comento con la audiencia, Ana Lanzani, trabaja las 24 horas. Sí, exactamente, exactamente, pero, nada, en suma, esta, esta es la historia, la pandemia hizo, digamos, el resumen, para mí, que la, la pausa forzada, un poco para el downturn, para la turbulencia, económica, un poco para la pandemia, hizo florecer proyectos, que después, digamos, se conjungieron todos, hay, hay un centro, hay un foco, en marketing, se habla de la, unique selling proposition, o de la organizing idea, de la idea organizadora, entonces, digamos, de toda esa cosa, hay una idea organizadora. Claro, 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 claro que sí. Doctora Lanzani, agradecemos muchísimo, esta entrevista, vamos a volver, también, con los temas, no sé, de la Academia de la Cochina Italiana, tantas cosas, que además, que vos haces, que no la podemos, la tenemos que ir separando, digamos, en distintos programas, yo te agradezco infinitamente, que hayas podido, darnos esta entrevista, y bueno, y nos vamos a, a volver a, a escuchar pronto, y a unir, con la audiencia, con tus experiencias, que son, realmente, para aprender. Muchas gracias, Ana Lanzani. Gracias a ti, Francesco, mil gracias, mil gracias. Vamos al corte. Estamos con vos, estamos en vos. La posada morada, ventos temera, en Pipa, la mejor playa, del nordeste de Brasil, única por su bahía, con delfines. 12 exclusivos departamentos, estilo bungalows, totalmente equipados, sobre una pequeña colina, con suave brisa constante, en un predio, de 5 mil metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando, el canto de las aves, en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220. Aquí estamos. Agradecemos mucho a la doctora Lanzani, porque realmente es una experiencia de vida que ningún otro lo puede decir mejor que ella. Y también creo que va a ser de mucho interés este entrevistado que tenemos ahora, el doctor Martino Rigacci, que ha sido muchísimos años director de la Agencia de Noticias de Italia, y ha trabajado allí, y es un periodista con una gran experiencia, a pesar de ser joven. Y yo creo que quienquiera que abra un portal de economía europea, y particularmente italiana, no va a poder estar más que alarmado, independientemente de la guerra y cuestiones que ocurren en otros países. Pero de lo que está ocurriendo en Italia, porque, por ejemplo, hoy el dólar que hace pocos meses estaba a 1,17, a 1,18, es decir, un euro, 1,17 dólares, hoy está a 1,05. Es decir, hay una valoración muy, muy, muy importante, y yo creo que merece un análisis periodístico profundo. ¿Cómo estás, Martino Rigacci? ¿Cómo te va? Hola, Francesco. ¿Cómo andamos? Mirá, yo estoy bien, pero el panorama se ve sombrío. Sí, sí, bueno, si hablamos de Italia, Europa en general, y hablemos de Italia, se ve sombrío. Para describir un poquito cómo se ve sombrío, hay que engancharse con lo que estaba pasando hasta el tema de la guerra. Estaba pasando que Italia había lanzado con la Unión Europea un formidable plan de expansión, que era de expansión y de reestructuración de la economía al mismo tiempo. Se llama Recovery Plan, un plan de recuperación, fondos frescos, muy, muy importantes como envergadura, y muy interesantes como objetivo. Se trataba no solo de salir de la pandemia, sino de cambiar el perfil productivo entero de Italia, con, por ejemplo, aumentos, mejoramientos en la salud pública, en la extensión, y en el tema energético, hacer una reconversión energética de la industria. Disculpame, Martino, creo que tenemos un poco de problemas de sonido, no sé si... ¿Ahora ahora cómo va? Ahora va mejor. Bueno, reconvertir justamente, desde un punto de vista energético, el país. Y esto eran los tiempos prebélicos. Después, Europa, el mundo, digamos, sobre todo Europa, se tuvo que enfrentar al famoso cisne negro, que en Argentina se conoce bastante, o sea, eventos más o menos previstos, o del todo imprevistos, del todo imprevistos, que generaron un impacto fuertísimo en toda la economía. Para Europa, lo de la guerra en Rusia, yo diría que es un elefante negro más que un cisne. Visto la extensión de los efectos que está provocando, y cómo incide de manera radical en la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora justamente a partir de la guerra? Bueno, Italia tiene un perfil productivo muy diferente de la Argentina, entonces hay aumentos un poco en todos, en las materias primas, en la agricultura, en la energía, y en otros tipos de materiales. Italia es un país, como vos sabés muy bien, Francesco, Francesco, homígoro en todas estas áreas. Sin embargo, no está jugado, no se sabe bien qué va a pasar a final de año con el crecimiento, la economía, etcétera. Visco, Iñáce Visco, presidente, el gobernador, el número uno, el líder del banco, del banco de Italia, el banco central del país, dijo hace unos días que la recesión es poco probable, por esto digo que no está de todo, no se sabe bien cuál va a pasar a final de año. Martino, vamos a cortar y te vamos a llamar de nuevo, porque estamos escuchando con mucha interferencia. por favor, gracias. Bueno, mientras intentamos de nuevo la comunicación, yo voy a agregar que, sin ninguna duda, Italia tiene y sufre los impactos de las circunstancias de aumento de commodity, revaluación del dólar y todo ese tipo de problemas, pero ¿por qué? Porque Italia es principalmente un país de transformación, es decir, que compra materias primas, compra semi terminados y produce terminados, o sea, es una organización de valor agregado. Entonces, cuando le aumentan los costos y no puede aumentar los precios, se comprime el valor agregado interno y ese es el problema que está, desde el punto de vista simplificando, que está viviendo Italia y, y estas amenazas de falta de que no va a haber provisión de combustible, de gas sobre todo, en el corto plazo, van a impactar todavía más, porque todavía Italia compra una cantidad relevante de combustible, de gas a Rusia, y la falta de provisión va a insistir todavía más sobre los precios. Hoy el combustible en Italia es muy caro y la calefacción en invierno va a ser poco, o sea, va a ser, va a ser muy escasa. Martino, ¿estamos de nuevo contigo? Sí, para engancharme con lo que venís diciendo, por ejemplo, el precio del barril de petróleo estaba en 133, y, o sea, perdón, llegó a 133, estaba en 105, y en diciembre, solo en diciembre estaba a 74 dólares. Aumentos similares, yo estaba diciendo, de toda una serie de materias primas componentes, de las cuales es, Italia es justamente omnívoro, en metales el aumento fue del 86%, en cereales, cereales del 77%. Entonces, hay un impacto muy grande, tanto en las empresas, como en las familias. Si uno habla hoy con Italia, y no lo hagamos muy difícil, sino con la gente, con las familias, etcétera, todo el mundo habla de la boleta energética, de la factura energética. Concretamente, digamos, la gente, los ciudadanos, la familia. Entonces, hay efectos múltiples, es de tal envergadura la crisis, que hay efectos múltiples. Nosotros sabemos que, y lo hemos dicho varias veces en este programa, Italia es una formidable potencia exportadora. Bueno, hay una baja también en esto, y ahí se agrava con un nuevo tema inflacionario, tanto interno como internacional. La inflación en Estados Unidos. Baja la demanda interna al mismo tiempo. Y, por último, que es un tema creciente, y yo creo que está un poco tapado por el tema de la guerra, Ucrania, Rusia, etcétera, el tema de China, del agravamiento del COVID en China, en Shanghái, sobre todo en Shanghái. Entonces, ¿por qué impacta en Italia? Porque Italia vende muchísimo, y diría casi de todo, a un colozo como China. Entonces, hay un poco, digamos, lo que emerge en estos primeros meses, son justamente estos datos, más una gran incertidumbre, en cómo es que va a terminar el año, y está vinculado, sobre todo, obviamente, a lo de la guerra, aunque si la guerra, termine mañana. Todo esto trae una cola enorme en la economía, y va a ser difícil remontarla. Es muy interesante mirar, y termino acá, y después, en todo caso, hablamos un poquito más de otros temas económicos. Es muy interesante mirar las preocupaciones concretas hoy de los italianos. El 33% se está preocupado sobre todo por la crisis energética que venía diciendo. Un 25% por los temas ambientales. Esto quiere decir que el tema ambiental que está vinculado a la energía ha calado muy profundo en los italianos, y un 20% por la incertidumbre económica general. Miremos un poco a la inflación. La inflación es algo desconocido, al contrario de lo que ocurre, obviamente, en la Argentina para los italianos. Fue por año, fue cero, cero punto algo, como vos sabés, escuchás, Francesco. Vos sabés que seguimos con problemas de voz. ¿No me escuchás? No, te escucho muy entrecortado, no sé si es un lugar donde estás o... no sé, no sé. Bueno, yo sigo hablando. Sí, cambio de posición. Entonces, el tema de la inflación que no existía, de hecho un tema que no existía, cero por ciento, cero punto algo, ahora está en un 5.3. Era justamente un problema desconocido y que ahora asusta bastante. Otro impacto muy grande, más profundo, más estructural de la crisis, es justamente en el tema energético, que ha cambiado, ha provocado un formidable cambio de alianzas y de interconexiones con los países. hubo un viaje muy importante en esta semana del canciller italiano a Angola y al Congo, justamente en búsqueda de lo que vos creo que estabas diciendo antes, o sea, nuevos aliados energéticos en el campo de la energía, vista lo que está pasando con Rusia, los cortes y todas las turbulencias, para decir una palabra muy liviana, en el plano de la venta del gas de Rusia a los países occidentales a Europa. Entonces se generan nuevas alianzas, estos dos países visitados por el gobierno y un aumento muy grande del tema del gas con un país como Argelia. Esto provoca, a su vez, cambios, por supuesto, políticos profundos en todo lo que es el juego diplomático, digamos, Sí, discúlpame, quería aclarar que efectivamente fue el canciller Di Maio que estuvo en Bratzaville y en Luanda, en Angola, o sea, República del Congo y en Angola, porque, bueno, el primer ministro Draghi estaba con COVID, ¿no? Con COVID, sí. Claro, pero justamente están a la búsqueda de importaciones de combustible, no solamente gas, sino petróleo también, y, por supuesto, aumentar toda la recepción en el gasoducto que llega a Sicilia, creo que cerca de Trapani, que trae el gas del norte de África, en este caso que vos decías, Argelia, bueno, y Libia, etc. Ahora, obviamente la cuestión de la energía parece que solamente puede empeorar, porque no se ve una salida a corto plazo de esta situación de conflicto y las sanciones económicas van a seguir de ambos lados, esa es la perspectiva que hay, y entonces la sensación de las personas va a ser, digamos, negativa, uno sabe que a veces las personas miran la boleta de la luz y les parece que es una barbaridad, por más explicaciones que uno le haga de la guerra o no, o lo mismo cuando llenan de nafta el tanque y todo eso. ¿Qué repercusiones políticas crees que pueda haber, particularmente en Italia? En Francia parece ser que el primer ministro de Macron pudo ganar las elecciones sin demasiado problemas, a pesar que la oposición sacó el mayor porcentaje histórico, pero ¿qué pensás puede ocurrir en Italia? Yo diría que, entiendo por dónde va, yo diría que similar a lo que acabas de decir en Francia, porque ya lo de la pandemia lo había generado, pero esta formidable crisis económica, cuyo telón de fondo es la guerra, un conflicto bélico, y esta vez no es teorías, etc., posibilidades o lo que sea, es conflicto bélico en el terreno y hay una escalation, cada día uno lee las noticias y empeora, 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 como que no se ve la luz al final de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Miremos, te repondo a tu pregunta sobre el tema político. El gobierno italiano es una alianza muy amplia de cinco o seis partidos con un líder que es Mario Draghi, religioso, etc., sabemos el perfil, más o menos, etc. Entonces, vamos a decirlo en un lenguaje muy simple. No hay margen para peleas, choques políticos importantes en este momento. Un país que sale muy golpeado como salió de la pandemia, que fue de hecho donde comenzó, en la pianura patada, en la ciudad de Bérgamo, en la pandemia, como recordarás, que estaba saliendo, que tenía este dinero fresco para reconvertir la economía. Llega a este, lo que yo antes dije, el elefante negro este, no hay margen para justamente choques políticos de importancia, guerras, guerrillas, guerritas políticas. Quizás más adelante puede ser, quizás más adelante puede ser, pero esto, yo creo que hay un liderazgo muy fuerte, diría de manera natural, entre comillas, de Draghi, y además hay un liderazgo empujado por que es el momento de gobernar, es el momento de salir para adelante, y se verá más, por supuesto, que la política es la política, pero conflictos y choques que existen normalmente y de manera natural entre, llamémosle un centro-derecha, Tania, y el centro-izquierda, yo creo que emergerá con más fuerza, pasa adelante. Cuando esta tormenta, digamos así, pase. Entonces, en una palabra, todo esto le da más estabilidad al gobierno. Claro, claro. Quizás siga, enganchándome a tu pregunta, un poco lo que pasó con Macron. Claro, que le permitió ganar. De todas maneras, Martino Bosque, sos un analista muy fino de la política, pero también de la economía, creo que hay que estar muy atentos porque el Banco Central Europeo, también la Reserva Federal y también el Banco Central Chino, pero sobre todo el Banco Central Europeo hizo una gran emisión de euros durante la pandemia, justamente para estimular la economía. Y ahora, esta gran emisión de euros, siempre y cuando se trate de que no termine en inflación, va a terminar en manos de los traders de energía y de cereales en el mundo, porque el aumento de precios no obedece a un aumento de costos, sino a una cuestión especulativa. Es decir, la extracción del petróleo sigue costando lo mismo, si bien por ahí hay, digamos así, algunos pozos más productivos que otros, se va a empezar a acumular stock en Rusia, probablemente, y a su vez lo mismo, los cereales, tampoco hay necesariamente, sí hay aumento de fertilizantes por el aumento de la energía, pero también se va generando lo que llamamos una cuasi-renta importante. Bueno, vamos a ver cómo termina eso, ¿no Martino? Sí, hay que sumar el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos. Digamos, la economía italiana estaba bien, estaba saliendo de la pandemia bien, y ahora justamente con todos estos interrogantes que señalé y que señalamos, hay que tener en cuenta una cosa, al no saberse cómo termina esto, se han instalado en los italianos, y esto es preocupante, un clima de incertidumbre impresionante. Y esto es, no digo peligroso, pero genera justamente una inestabilidad muscular. Bueno, el estado de salud, estaba hablando de la economía italiana, esta pascua ha sido, y el turismo había levantado muchísimo en Italia, y levantó muchísimo, entonces justamente que es una inyección de dinero para el sistema formidable, ¿no? Lo del turismo. Entonces habrá que ver cómo termina el año, la percepción y la economía de Italia se maneja en este sentido de una manera completamente diferente a la Argentina, porque está en primera línea, o en segunda línea, diría, porque está todo el este europeo, en realidad, en primera línea, con este conflicto. Y entonces hay países como, como una situación similar, desde el punto de vista energético, lo tiene también como España, con una situación muy alta. Mira, Martino, lo tenemos a Claudio Ferrabola en línea, y me va a matar, porque está ahí esperando la agenda de la Cámara, que es importantísima para nosotros. Pero también es muy importante escuchar tu voz autorizada sobre estos temas. Permitime ya convocarte, digamos, para los próximos programas, porque realmente es algo que me parece que la audiencia, a mí por supuesto me interesa, y a la audiencia también le va a interesar. Muchas gracias, Martino Rigacci, por tu tiempo. Un abrazo a ustedes. Un gran abrazo. Claudio, ¿me vas a matar? No, es un lujazo tenerlo a Martín. La verdad es que a Martino, la verdad, estaba escuchando, es impresionante, yo digo siempre la claridad y la simplicidad con la cual explica cuestiones tan complicadas, ¿no? Y intríngulis entre los países, el tema de la política, la economía, etc. La verdad es que es una maravilla, muy interesante, la verdad, un lujo. Bueno, damos la bienvenida a Claudio Ferrabola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, y esta vez el culpable soy yo, Claudio. No, 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 bueno, voy a ser breve, primero que todo le doy envidia a todos, porque nosotros mañana, mañana tenemos nuestro torneo de golf, así que sé que Martino está ocupado, no va a venir, pero tenemos el torneo de golf, va a ser fresquito, pero va a ser lindo, el primero tenemos 100 jugadores, cupo lleno, me parece que vamos a tener que hacer otro en la primavera, esa es la prima cosa. Pero la segunda cosa importante es un anuncio, sobre todo para los oyentes que son del área de Mar del Plata, nosotros el día 5 de mayo a las 17 tenemos el lanzamiento web, un webinar del proyecto Fénix en Mar del Plata, contando obviamente con el apoyo de la radio, la televisión ahí en Mar del Plata, pero la idea es que todos sepan que se pueden conectar al link que encuentran en la página de la Cámara de Comercio Italiana para detalles sobre cómo funciona el proyecto Fénix en Mar del Plata. Otro tema importante siempre con el Fénix es justo en el día de hoy los oyentes de la Patagonia saben que tenemos este proyecto impulsado del sector oil and gas con la compañía Pan American Energy, y bueno, ellos tienen mucha actividad de desarrollo y de asistencia en el mundo del trabajo y del empleo, y justo acordamos en la mañana de hoy con la Agencia de Desarrollo de Neuquén, ADNU, que al concluir los cursos de capacitación que ellos están dando para el tema de soldadores, torneros y, digamos, obrero especializado que se necesitan, bueno, la Cámara va a colaborar con PAE y con ADNU para poder tratar de darle una mano a ubicar a esta gente. Entonces, a través del proyecto PAE, para lo que concierne a la circunstancia de Bahía Blanca, que cubre Neuquén y hasta la Patagonia, vamos a ayudarlos a ver de juntar los intereses de la búsqueda de las empresas con los jóvenes, digamos, de esa zona. Un servicio muy importante, César, claro. Muy importante y la verdad que se está haciendo un gran esfuerzo. Nosotros cuando estuvimos en Neuquén hace dos semanas, que lo contamos, hay muchísima necesidad de trabajadores, en particular de obreros especializados, que tienen, la verdad, un muy buen sueldo. Así que ese era un momento importante, pero bueno, siempre hay que encontrar una herramienta que junta el interés con la necesidad, ¿no? Entonces, la búsqueda de las empresas, nosotros tenemos herramienta software especializada para hacer las búsquedas y promover los perfiles de estos jóvenes, y no tantos jóvenes que se han capacitado en soldadura, torneros y otras actividades profesionales. Y el último punto, y vamos para un aspecto importante para Argentina, siempre relacionado con el tema del proyecto de Pan American Oil & Gas, el día 12 de mayo tenemos una presentación de lo que es la realidad de Vaca Muerta y del proyecto Oil & Gas con la unión de las Cámara de Comercio de Véneto, todo lo que es Venecia, el norte, este de Italia, uno de los sistemas productivos más importantes, para explicarles cuál es la importancia de Vaca Muerta y cuáles son las oportunidades de colaboración entre las pequeñas y medianas empresas. Veo que estamos con el tiempo cortísimo. Exactamente. Yo, entonces, lo dejo así y lo dejo con la gana de... De escuchar más. Muchas gracias, Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana, y nos despedimos hasta el próximo programa. Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar. Asociese. Los esperamos. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola.